Soy un muchacho triste Corazones, a ti te digo Que me deje quererte hasta la muerte para quemar Corazo en las cantinas, paso las noches Y veo en cualquier chica mi decepción Porque no pude nunca que seas mía Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré mi amor Y de Perú para Colombia Somos la nueva Armonía 10 Vaya Música 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 Borracho en las cantinas, paso las noches Y veo en cualquier chica mi decepción Porque no pude nunca que seas mía Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Música Música Oye Johnny Palacios Armonízate 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 Armonízate